¿Cómo se encuentra la situación en Coronel Rosales con respecto a la parte económica? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Mirá, Punta Alta obviamente no escapa a lo que sucede a nivel nacional. Nosotros hemos planteado hace unos pocos días una solicitud vía FEBA y vía CAME pidiendo la emergencia energética. En realidad hemos planteado también ya en febrero un documento que salió desde Punta Alta de toda la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde lo que nos está preocupando mucho obviamente es el aumento de tarifa que ha generado en el comercio una doble vía de complicación por el lado del comercio que le aumentan obviamente los costos y por el lado de la demanda ya que toda la gente obviamente al tener mayores costos en sus hogares obviamente tiene menores dineros para consumir. Eso obviamente trae aparejado una disminución obviamente en la demanda. Con respecto a los comercios, ¿han cerrado algunos comercios aquí en la ciudad? Algunos que ya se prevén que van a cerrar porque dicen liquidación por cierre. Sí, mira, en realidad no tenemos nada de estadística, pero a ver, Punta Alta tiene una característica, siempre la tuvo. Nosotros por ser una ciudad de estado dependiente donde el 90% de los ingresos de la ciudad provienen de sueldo del estado, tenemos la característica de que en las mejores épocas quizás no subimos tanto y en las malas épocas no bajamos tanto. Así que en realidad tenemos, digamos, una ventaja con respecto a algunos otros lugares, con respecto a la estabilidad de los ingresos. Pero obviamente también sabemos que esos ingresos son menores que en otras ciudades. Así que en realidad el comerciante está, como siempre, luchando día a día, tratando de mantener sus negocios, de ver cómo absorbe los costos, de ver cómo está en la lucha y obviamente, bueno, siempre en estas situaciones, lamentablemente, con tarifas que de repente en una carnicería de 20.000 pesos es muy difícil de aguantar y obviamente hay preocupación.